Estamos en el predio de la familia Metalúrgica, aquí en la localidad de Manuel Alberti y terminó un partido dramático realmente, en donde el local perdía 3 a 1 frente al Deportivo Manzanares y finalmente lo terminó empatando en los minutos finales en tiempo de descuento, en busca de la heroica y bueno, y una vez más, el que se puso la capa, el que se vistió de héroe es el pequeño, porque en la transmisión dijeron el gran Soto bueno, digamos, por altura el pequeño, pero una vez más efectivo Enzo Soto, casaca número 11, decíamos, ¿cómo estás Enzo? Me imagino, pero contame, ¿cómo te sentís vos? Bueno, la verdad que ya muchas gracias y bueno, era un partido que no se nos podía escapar de la mano y la verdad que muy contento por hacer el Ultra 3 la verdad que mis compañeros fueron todos para adelante, como siempre siempre dejando la vida en la cancha y nada, gracias Una lástima, porque en líneas generales el Deportivo jugó bien se vistió de protagonista, fue a buscar el partido quizás no de la mejor manera, pero se quedó en claro quién quería ganar el encuentro pero bueno, algunas desconcentraciones defensivas lamentablemente la terminaron pagando caro, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, fue un descuido nada más que para mí que los dos goles estaban en Oxide que se ve que está en Oxide, pero bueno el árbitro y el árbitro no lo puede discutir nunca el juego de línea tampoco y nada, lo único que pudimos hacer es llevar un punto y ahora empezar en el partido que viene Sí, bueno, 3 a 1 3 a 1 en un momento bueno, todo Manzanares defendiendo con uñas y dientes ese resultado parecía que no podían ustedes bueno, abrir ese cerrojo defensivo del equipo visitante pero quizás no con tanto fútbol pero con mucho corazón fueron a buscar el partido y bueno, lo lograron de manera agónica contame, contame, por sobre todas las cosas y contarle a la gente cómo fue la jugada del tercer gol, del empate te digo, la verdad me acuerdo de ahí sé que Pipo encaró yo al centro con Zurda mi compañero Alex y que me decía para atrás y llego yo y hice el gol que importante, que importante también el aporte no lo podía creer pero qué pasó por tu cabecita en ese momento por favor, contámelo estaba tan contento estaba contento por mis compañeros ellos ellos sabíamos que que lo íbamos a empatar sabíamos sabíamos por porque en una cancha no se hace tiempo eso es lo que porque ellos tiraban mucho todos los pelotazos para afuera con qué necesidad yo sabía que lo íbamos a empatar y bueno, se lo empatamos sí, sí, sí imagino el tiempo no se hace nunca de esa manera decís vos este, bueno imagino la alegría la alegría del grupo por sobre todas las cosas y bueno y en tu caso que sabemos que sos una persona muy muy sacrificada y a pesar de todo bien regular o mal dejas el corazón en todo lo que haces así que te felicito me pone muy contento por vos bueno, te dejo estos segundos finales si tenés algún saludo sí, bueno le quiero mandar un saludo a mi papá a mi mamá a mis hermanos y a mis hijos y a mi novia ay, a mi suegro Ale este vuelva para mi suegro Ale lo que se haces